Bueno, desde el Frente de Izquierda rechazamos la emergencia administrativa que ha presentado Vidal y estamos acá en el Acampe, junto a ATE, junto a otras organizaciones y activistas gremiales, otros diputados, porque en la misma línea que las emergencias anteriores, habilita una arbitrariedad en las contrataciones desde el Estado, pero esta emergencia tiene algo mucho más nefasto, que es que abre con la figura de los contratados autónomos, refuerza las posibilidades de contratar trabajo precarizado en el Estado. O sea que si a principio de año tuvimos despidos en muchas dependencias habilitadas por los contratos precarios que venían de la gestión anterior, con esto Vidal lo que está planteando es generalizar contratos llamados temporarios sin obligación a renovar, aunque no estén realizando realmente tareas temporarias, sino que en muchos casos sabemos que estas figuras se usan para incorporar trabajadores precarizados que realizan tareas permanentes en sus dependencias. ¿Cómo se está percibiendo la discusión entre los bloques oficialistas, los bloques opositores? Bueno, ahí parece haber un consenso que viene funcionando para sacar las emergencias anteriores entre el Frente Renovador, entre el FAP y Cambiemos, tienen un mecanismo que van a tratar de colocarlo hoy en la orden del día para la sesión de la semana que viene, desde el Frente de Izquierda estamos llamando a rechazarlo y vamos a estar hoy insistiendo también con un proyecto propio de ley que tiene que ver con la derogación del decreto 230 que ha sacado Vidal, que le otorga a sus ministros las posibilidades de cesantear el personal pasando por encima de las disposiciones de estabilidad laboral de la ley que regula a los trabajadores del Estado en la provincia, que es la 10.430. Así que bueno, vamos a estar con esos dos planteos y realmente más allá de la pelea que demos los diputados adentro, nos parece clave la continuidad de movilizaciones como la que se dieron ayer entre trabajadores del Estado de los distintos sindicatos y probablemente la sesión del 19 de la semana que viene necesite una confluencia de esa fuerza para mostrar el amplio rechazo en la provincia, entre los trabajadores, a este tipo de reformas que pretenden facilitar los despidos y el trabajo precario. Estamos acá apoyando porque para nosotros es una preocupación avanzar en la medida que se quiere avanzar con este proyecto sin poder ser tratado fundamentalmente en las comisiones porque se hace necesario en el caso de su aprobación de modificar algunos artículos esenciales que atacan lo que nosotros decimos los derechos del trabajo. Creemos que esta ley, este proyecto también apunta a la flexibilización laboral además de otros errores y modificaciones que se han dado en el Senado que creemos que termina perjudicando más aún los derechos de los trabajadores y en ese sentido estamos acá porque lo que queremos tratar es que la ley no sea sancionada sobre tablas como se pretende la próxima sesión sino que pueda ir a comisión, que pueda ser debatida, que pueda ser escuchados todos los gremios, todos los sindicatos, la voz de todos los trabajadores para en el caso de tener que ser aprobada sea una ley que no perjudique a ninguno de los trabajadores. Por eso estamos acá respaldando esta movilización fundamentalmente porque consideramos que el proyecto de ley tal y como está planteado es un verdadero mamarracho. Gracias por ver el video.